¡Suscríbete! ¡Muy buenas noches, Viña! Juan Pablo López recibe la Gaviota de Oro. Los sueños se cumplen cuando se trabajan para ellos. Presentamos a los auténticos decadentes. ¡No lo tiene mal dedicada! La Gaviota de Oro para los auténticos decadentes. ¡Gracias, Viña! Sin bandera es como mi playlist de vida. Son como mi grupo así que yo quiero escuchar siempre, 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 siempre. Conocí a Sin bandera porque a mi mamá le gustaba. Le gustó tanto que se fue a comprar los cassettes de él. Íbamos a buscar a mi otra hija al colegio y siempre llegábamos como temprano. Y yo escuchaba el cassette en mi auto, lo poníamos y yo escribía las canciones. Y así la Gavirita se fue conectando como con mi pasión también porque en realidad yo empecé con todo esto. Entra en mi vida, yo te lo vuelvo. Son letras que pueden llegar a una mujer, a una madre, a una hija, como en mi caso. Cualquier generación trasciende. Y el primer concierto que fui fui con mi papá. Sí, mi papá es el que me ayuda a los viajes porque a mí, como soy tan fan, no solo me quedo tranquila con verlo en Santiago. De hecho, me encantaría verlo en todo el mundo si es que pudiera. Me he llevado a todos lados, a los aeropuertos, a los hoteles, a cualquier lado. Él siempre está para apoyarme. Sí, pues tengo que ir escuchando a Sin bandera todo el tiempo. Es muy gratificante estar con la hija y compartir y enseñarle que las cosas hay que tener pasión. Estamos bien, estamos muy motivados, muy emocionados. Es un lugar con una energía muy particular. Tanto talento junto, ¿por qué se van a volver a separar si son una magia? Hay que disfrutarlo y vivirlo a concho porque va a ser la última vez que veamos a ellos juntos. ¡Llegó el día! ¡Os vemos en Piña, a ver a Sin bandera! ¡Chao! ¡Ya quinta! Está todo listo y por lo mismo, Carolita, te voy a proponer que tengamos una última vez. Pero Rafa, para tener una última vez, por lo menos tendríamos que tener una primera, ¿no? Ay, flaca, no, no me refiero a eso, por favor. ¿Ah, no? Una última vez, así se llama su más reciente y exitoso trabajo y además se llama su gira mundial. Una última vez. Pero yo no quiero pensar al igual que todo este público maravilloso que es última vez, ¿no? Yo tampoco. Me niego, me niego, me niego. No, queremos cantar una eternidad con ellos. Absolutamente. Porque ya están acá en este escenario. Viviremos uno de los encuentros más esperados de este Festival 2017. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros, Carolita. Vamos todos juntos. ¡Todos juntos! ¡Sin bandera! ¡Viña! ¡Vamos! 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 Llena de color Y tú vendrás llenando el dolor de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí, sí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mi amor Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre de natural Lleno de libertad Lleno de ver Eres tú quien sabe bien lo que es amar ¿Quieres escucharme y te un grito fuerte? Oh, 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 oh Un día más de mi pasión por ti Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás Oh, 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 oh Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Quiero escuchar Lleno de libertad, lleno de edad Eres tú quien sabe en lo que está mal Vivir, disfrutar, reír, cantar Un amor real, siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de edad Eres tú quien sabe en lo que está mal Lleno de edad, lleno de edad Eres tú quien sabe en lo que está mal Estamos en Viña Y en Viña saben bien En Chile saben bien Lo que es amar Amar Buenas noches, Viña Buenas noches, Viña ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien Once años después aquí estamos Qué alegría enorme Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches, Viña En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca hacer juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj Que en esta noche Que en esta noche No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo Que se abrió En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida Pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplarla ahora Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Canto en nuestra piel Con los mismos Tal vez en otra vida Déjame tu boca Todas esas asas Tal vez en otra vida Este amor distante Acorde las distancias Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Seas primero En esta vida No En esta noche No nos toca decirnos Te quiero Y cuidar el poco de dinero Que ha quedado en el caer Y me quedé con ganas De dar lo que me quema El corazón En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida Pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplarla ahora Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y canté nuestra piel Con una amistad Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas asas Tal vez en otra vida Este amor distante Ya corten las distancias Tal vez en otra vida Seamos tú Senos de la luz En otra vida Seas primero tú En esta vida Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida Senos de la luz Tal vez en otra vida Seas primero tú En esta vida En esta vida No Muchas gracias Muchas gracias Chile es pura poesía Y esta canción Es para todos ustedes Ven ¡Gracias! ¡Gracias! Que se escuche para Jorge Brahuete de Saxo Dani Ponce en la percusión Ven Nacen mis mejores madrugas De tu M de mujer Maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu ángel divino Que hoy me vino a visitar Nacen también De tu amor Que te duele de locura Que te duele de locura Las más bellas lunas llenas Que he podido yo mirar Y de tu ser Nace un cielo de cometas Y de estrellas que complejo Mi constelación de amar Etenas y un mar Condenerme de milagro Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir lo que soy, tu abecedad Darme toda la poesía Y corregir la ortografía de mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nace siempre, simple y suavemente De tu beso de silencio esta oración por ti Nace de tu sed ese zumbido Que aún escucho en mis oídos De ese beso que te di Y de tu beso Nacen mis ganas de verte El valor que me hace fuerte Y una vida que viví Quiero escuchar Quiero escuchar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir lo que soy, tu beso Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía Y ayudarme en la lectura De las frases de tu piel Acentuarme en la tendura Y el placer Y el placer Poner en punto y aparte Del dolor que ya pasó Y escribir la introducción Y el placer Y el placer Por tu amor Y corregir la ortografía de mi amor ¡Muchas gracias! 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 No entiende el raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos locos No hay tantos muros entre las miradas Que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto los días de sueños caídos Mares de pen, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Más para mí Me entregaste tú Y continuemos el viaje los dos El mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soné De viaje te amaré Perdí mi tren por quedarme dormido En el hotel de creerme vencido Corrí las calles del valor perdido Pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caídos En el hotel de creerme dormido Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soné De viaje te amaré Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar, eres tú El lugar que soñé de viaje Ay... Te amaré Gracias, muchas gracias. ¿Quieren bailar? ¡Sí! Lo escucho, ¿quieren bailar? ¡Sí! Aquí tiene que haber sirenas, tiene que haber sirenas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Sí! 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 Estamos listos ahí arriba! ¡Estamos listos aquí abajo! ¡Ven! 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 Me duele en el fondo de mi corazón La herida no hace nada No acordes que pueda olvidarte yo Lo siento, ya se van Ya mi vida siempre intento olvidar Y te vuelvo a encontrar Se me va en carro Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella, podrás Ser las noches llorar En mis sueños estás Eres sirena Volvo tocando y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me venena Para contigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que se anda fuera Como tú sabes en mis traves vuelto a casa Te lo ruego venena ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento, te has llevado Ya mi vida siempre intento olvidar Y te vuelvo a encontrar Siempre hay cada rincón Y debajo del mar Si me vuelve a perder Eres estrella vulgar En las noches yo duermo En mis sueños estás Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me veneno Mira morena, baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay que ser para mí que sea tan buena Como tus naves en mis manos De mi acaso te lo ruego venera Eres el mar Como dice otro beso Eres el mar Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me venena Mira morena, baila conmigo en mis manos Y me sacas esta pena Porque no hay que ser para mí que sea tan buena Como tus naves en mis naves Vuelve a casa Te lo ruego venera Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me veneno Mira morena, baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay que ser para mí que sea tan buena Como tus naves en mis naves Y me acaso te lo ruego venera Yo les pregunto, viña Yo les pregunto Si animan a cantarlo más rápido No escucho, si animan a cantarlo más rápido Un, dos, uno, tres, go La sirena, baila con tu canto y me ahogo en tu cadera Porque no vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me venena Mira morena, baila conmigo en mis manos Y me sacas esta pena Porque no hay que ser para mí que sea tan buena Como tus naves en mis naves Vuelve a casa y te lo ruego venera La sirena, baila con tu canto y me ahogo en tu cadera Porque no vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me venena Mira morena, baila conmigo en mis manos Y me sacas esta pena Porque no hay que ser para mí que sea tan buena Como una femenina que vuelve a casa ¡Brother! ¡Que se escucha! 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 Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido Que tú eres para mí Y tú eres para mí Y yo no Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba la vida Mientras callaba la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que se escuche Que ya lo he entendido Que no eres para mí Y no te vuelvas si no quieres ver Y no te vuelvas si no quieres ver No te vuelvas si no quieres ver Aquí en Viña 2017 y algo, Leonel y Noel, que no podemos creer y ustedes tienen sus decisiones superpensadas y asumidas, no podemos creer que esta sea una última vez de Sin Bandera en la Quinta Vergara. Pero ¿cómo va a ser la última vez, Noel, Leonel? Esto no es posible, la Quinta Vergara grita por ustedes. No se puede entender, Leonel. La verdad es que nosotros no podemos entender el cariño enorme que nos dan. De verdad que muchísimas gracias por todo, cada segundo, cada uno de ustedes que canta las canciones, nos llenan el corazón todos los días y nos cumplen un sueño. Y este lugar, este lugar siempre nos ha marcado y ha sido la diferencia muchas veces en nuestra carrera. Muchas gracias de verdad a todos por estar aquí hoy. Y el público les quiere decir algo. Pongan atención, escuchen. Se cae la Quinta Vergara, Rafael. Así es. Por esta última vez, por esta última vez. Muchas gracias. Se cae, se escucha fuerte, es clarísimo. Por esta última vez. No quiero ser yo en entregar esta gaviota esta última vez, pero lo haré. Me niego, pero lo hago. Porque la Quinta lo pide. Para Sin Bandera. Gaviota, 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 de Plata. Gracias. Gracias. Duele pensar que es la última Gaviota de Plata. Es imposible, ¿no? Muchísimas gracias, Vino. Muchísimas gracias. Definitivamente, definitivamente siempre ha sido increíble estar aquí. Es una energía muy especial. Muchas gracias. Seguimos disfrutando de esta última vez de Sin Bandera. En este escenario. Leonel está emocionadísimo. También Noel. Todos. La verdad es que sus canciones son maravillosas. Y cómo este coro ha disfrutado esta noche. Nosotros a ustedes. Cada segundo, de verdad. Gracias. Han sido maravillosos hoy. Gracias por todo. Nos quedan canciones todavía por disfrutar, ¿no? Un poquito más. Queremos seguir cantando Quinta Vergara, ¿no? ¿Otra más? Vamos. Vamos entonces. Con ustedes, Sin Bandera. Gracias, hermano. Pobre, me dio un beso muy cariñoso y se mojó todo. Estoy mojando. Son increíbles. Gracias, de verdad, otra vez. Son increíbles. Gracias, de verdad, otra vez. Son increíbles. La látima. La 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 Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego en tu favor No, no tengo miedo de apostarte Perderte si me da por No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Y no dudé Te vi llegar Y puse toda mi pasión Para que te quedara Y luego te besé Y me abresgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que te pasara Mi amor Te di sin condición Para que te quedara Ahora esperaré Algunos días Para ver Si lo que te di fue suficiente No, no sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Te vi llegar Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Para que te quedara Muchas gracias Otra A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico Yo he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo acaba en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte en mi dolor Cuando cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo acaba en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos 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 Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca aunque estés 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 Muchas gracias chicos Qué noche más linda de verdad Un placer Y con el corazón apretado Comenzamos a despedir A Sin Bandera Hemos vivido un momento Maravilloso Mágico junto a ustedes Algo irrepetible Gracias chicos Gracias chicos de verdad Qué noche tan linda nos ha regalado Qué maravilla Claramente Claramente Uno de los dúos románticos Más importante aquí Latinoamérica Estás especialmente emocionado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí estamos de vuelta la verdad que es ¿Te están cantando algo? ¿Te están cantando algo? ¿No es? ¿Lo escuchas? ¿Te están cantando? La Carola lo sabe muy bien ¿La Carola lo sabe muy bien lo que te están cantando? Ok ¿A ver qué es eso? Ah no ¿Qué es esto? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muy bien ¿De qué estamos hablando Leonel? A ver, a ver eso Ay Noel Yagris Ya hace rato Pero es para ellas Ya lo pedían hace un rato, así que ahí está Es para los fans Para todas las fans Para todos los fans que están aquí Que quizás por primera vez los ven a ustedes Y duele pensar que es la última vez Ustedes saben lo que están diciendo Vengan acá, júntense, tómense de la mano Porque en esta última vez Para ustedes Leonel, Noel Hay Todos juntos Gaviota de Oro Para sí, Mantera Es impresionante el cariño que viene todo el público Chileno y de la Quinta Vergara Y de toda Latinoamérica Por tu trabajo Gracias chicos Leonel Por tu trabajo Noel, porque con Sin Bandera han hecho historia Han revolucionado la balada La música romántica en el mundo Estos Estos revolucionarios del romanticismo Que crearon tendencia también en lo musical Gracias, sí, definitivamente Son 15 años que empezamos este sueño Componiendo canciones en casa Yendo al supermercado en la esquina A comprar refrescos Y papitas Y seguir componiendo Y soñando con hacer cosas lindas Y la verdad que Es muy emocionante Sentir que pudimos abrir puertas Inclusive los chicos de Río Roma están aquí hoy Y son un dueto que de alguna manera Siguieron un camino que pudimos abrir Así que es un orgullo enorme para nosotros Muchas gracias Queremos contarles algo Que pongan mucha atención, por favor Noel, Leonel Porque esto es un evento familiar maravilloso Y en este momento están siendo Trending Topic Mundial En este momento ustedes dos Nos acaban de informar Sin bandera Sin bandera Trending Topic Mundial Gracias a la Quinta Vergara Gracias al cariño que ustedes han entregado Hola a todos Del mundo mundial Increíble, mira Ahí está Y dicen Si sin bandera no canta Entra en mi vida Rompo todo No, 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 por favor No queremos violencia Esta es una noche romántica Por favor Pongamos el corazón delante del escenario Y les pido humildemente A nombre de todo este público Y a nombre de la gente que escribe Si existiría la posibilidad De entrar en esa vida maravillosa Que es vuestra música Para esta despedida Aquí estamos hasta que ustedes quieran Para esta despedida Muchas gracias muchachos Gracias Y con esta canción Con esta balada maravillosa Comenzamos a despedir a Sin Bandera Gracias chicos Esto 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 representa básicamente Nuestra relación La que tenemos ustedes y nosotros Lo que sea que nuestras canciones hayan servido en sus vidas Es un honor Es un placer Y un privilegio Gracias por escuchar Por cantar Y por abrir el corazón Como lo hacen siempre Y escuchar Desde lo más profundo de ustedes Las letras Y las cosas que hacemos Son increíbles Y nos sentimos muy afortunados De tenerlos como público Muchas gracias de verdad chicos Gracias a todo Chile Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Y eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Esos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo No hay tiempo De terminar Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos Ya no habrá Noche de cien Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Después de este tiempo No puedo volver Ver atrás Tú me hablaste Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Yo Quiero que seas dueña De mi corazón Que se escuche Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Sé que en tus brazos Ya no habrá Noche de cien Entra en mi vida Yo te lo ruego 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 Tú me thrillas Pero empecé a necesitar Te lo ruego Entra en mi vida A ver Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche de ser No más noches te sientas en mi vida Te lo he oído, te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo he oído Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo he oído ¡Gracias, niños! Y así despedimos a Sin Bandera De esta noche romántica, maravillosa A Leonel y a Noel Ambos músicos extraordinarios, integrales, compositores, creadores, arreglistas Unos revolucionarios de la balada Que tal como lo saben los muchachos de Río Roma y tantos otros Han hecho escuela en la música Así les decimos hasta siempre Sin Bandera Gracias por tanta música Gracias por tanto romance Gracias por tanta emoción y por tanta canción maravillosa Rafael, nos han regalado momentos inolvidables Atesoraremos este momento en nuestros corazones Sabemos que no tienen nada más preparado Lamentablemente ¿Pueden? ¿Una más? ¿Una más? A ver ¿De verdad? ¿Quién es otra? ¿Podría ser la última entonces? Esta fue la primera canción que escribimos Leo y yo La primera canción Año 2000, fines del 2000 Principio del 2001 Se llama Y llegaste tú Yo solía pensar que sabía quién eras tú Y no sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Que se escuche Que se escuche con estos músicos maravillosos Que se escuche con la banda Llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Al momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú A ver A ver Esa palma, Villa Esa palma, Bill Esa palma, ah ¡Eso, Villa, vamos! ¡Eso, Villa, vamos! Baby, baby, baby True, 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 two, 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 two One, two, three Hasta siempre Sin bandera, gracias Noel Gracias Leonel El aplauso, la despedida de Sin bandera, gracias Pero aún queda mucho más festival Nos vamos a separar un pequeño Momento, pero ya estamos de regreso Con Camila Vamos y volvemos aquí en Viña 2017 ¿Quieres tener acceso exclusivo A todos los rincones de La Quinta? Sigue la transmisión en vivo Desde el backstage En facebook.com Slash en Festival de Vina ¡Ya viene! ¡Chiqui! ¡Aguayo! ¡Camila! Coméntanos en el hashtag Piña 2017 ¡BGumy Me Gracias.